...me están comentando por aquí. Voy con más información, ya... A ver, tengo por acá a Irineo Mujica, él es el director de Pueblo Sin Frontera. ¿Tú sigues a la caravana, Irineo? Buenos días, de migrantes. ¿Sí? ¿Irineo? Salieron aproximadamente a las 12 de la madrugada, salieron aproximadamente 4 autobuses hacia Mexicali y de casos solicitantes de actividades, hay cerca de 300 personas que encuentran aproximadamente... Hay aproximadamente cerca de 500 personas que están en Tijuana. ¿Están en Tijuana ahorita? No, yo me encuentro en el Mocillo. Hay aproximadamente cerca de 250, 300 personas que están pidiendo que ejercieran su derecho a sacar los documentos de migración de aquí de México. Entonces, un grupo se encuentra sacando los que se quieren quedar en México y de otro grupo, los que se van hacia Estados Unidos. ¿Cuántos se quedarían aquí en el Mocillo? ¿250, 300, dices? Sí, 200, yo creo que 250 aproximadamente, es el número que tenemos hoy. Que ya sacaron documentos, ayer sacaron 50 y ahorita tenemos como, digo, como unos 60 ayer y hoy tenemos como otros 60 que están listos para sacarlos hoy. Bien, entonces, ¿cuál es el argumento que están pidiendo ustedes a la autoridad? ¿Y la autoridad los está apoyando en esto? Sí, el Ejecutivo de Migración está llevando toda la documentación. Esa fue la promesa que les dieron cuando les daban el oficio de salida, que llegaran a cualquier estación migratoria y esa estación migratoria se encargaría de extenderle un permiso humanitario por el cual se está cumpliendo. O sea, lo están haciendo bajo la ley de México. Se está contestando. Y estas personas tendrán la oportunidad de trabajar y vivir en México y es cierto que lo han elegido. Bien. ¿Son mujeres, hombres, niños? ¿Cuáles son los perfiles, por ejemplo? Pues tenemos mujeres. Por ejemplo, aquí tengo cerca de 30 mujeres de 30 mujeres que vienen con hijos de algunas que ya están aquí en fila tratando de hacer y definitivamente es un margen. La gran mayoría de los que están... Irineo, te puedes acercar más al teléfono como que se va la señal porque estás a lo mejor no acercado a tu boca, por favor. Sí, que están mujeres y niños ahorita hay aproximadamente como cerca de 50 entre el grupo de hombres y mujeres hay cerca de unos 50, 60 mujeres y niños. Todavía. Y aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo. Pero se van a quedar. Entonces, ellos se quedan a vivir aquí como una parte de un permiso, no sé. A un pie. Bien, escuché que... Bien. ¿Hay algo... ¿Ha habido algún problema? ¿O la autoridad los apoya? Como dices, como me has estado comentando ¿Sí se ha mostrado flexible o humanitaria? No lo escuché. ¿La autoridad se ha mostrado flexible humanitaria con ustedes? Pues la autoridad, Paulita. O sea, lo de aquí en Hermosillo que le damos muchas gracias al gobierno de aquí en Hermosillo porque la verdad nos ha tratado muy bien. También la gente de Hermosillo mucha de la gente ahí ha dado portas, ha dado a veces café. La verdad lo que se ha visto es que igual que en el resto del país que Hermosillo había que su corazón a los migrantes y se ha humanizado. Hemos sido atacados por Donald Trump pero la verdad es que en cuestiones del sentir del mexicano estamos unidos y en contra de las políticas de Dios que se hizo Donald Trump en contra de esta caravana y en contra de los mexicanos de tratar de modificarnos. Entonces le damos gracias igual a la gobernadora de este estado que nos atendió muy bien pero especialmente a la gente del pueblo de aquí de Sonora de Hermosillo que realmente hemos sentido el corazón de estas personas la bienvenida hacia este estado. ¿Ahorita están ustedes dónde? ¿En el albergue en la San Luis? ¿Estas personas están ahí todavía? Algunos salieron, están llegando, hoy salieron cerca de 300 personas y van llegando creo que a Mexicali en unas dos o tres horas. Pero de los 250 que se quedaron me refiero, es decir, sí entiendo con los que me dijiste, pero de los 250 a 300 que están en Hermosillo ¿están ahorita en el albergue de la Colonia de San Luis? Sí, no escucho muy bien pero hay cerca de 200 personas, 250, aquí en Hermosillo hay 300 que salieron a noche aproximadamente a las 12 de la noche que van rumbo a Tijuana, el número que se encuentra en Tijuana serían aproximadamente entre 400 y 500 personas, más o menos aproximadamente, yo creo que aproximadamente 500 personas, algunos de ellos, la gran mayoría van a solicitar asilo en los Estados Unidos. Y a la insistencia de Donald Trump que no llegara a esta caravana, esta caravana se encuentra fuerte y segura en las puertas en los Estados Unidos en Tijuana y pues todos nos pedimos a Dios que nos ayude y al gobierno americano que nos trate conforme a derechos y que no se criminalice el hecho de salir públicamente y decirlo que es el tirada de un pueblo que ya no quiere vivir en el centroamérica. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente Irineo o de lo que ocurra y de lo que termine esto y se quede este espacio abierto para ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Son 250 centroamericanos que han pasado por aquí. Recuerda usted desde acá, desde Hermosillo se hizo enojar a Donald Trump y esta caravana una parte se fue a Tijuana otra parte se quedó aquí. Ya le damos seguimiento para que Luis Ángel se vaya por favor al comedor de la San Luis y le demos seguimiento a estas historias porque si de alguna manera la ayuda que se ha dado a ellos yo creo que ha funcionado por albergues el gobierno del estado la Secretaría de Salud medios de comunicación unos han optado por quedarse aquí hay que ayudarlos hay que darles ese trato humanitario igualitario hay que ser sensibles y solidarios sobre todo con nuestros hermanos de Centroamérica puede ser un corte y vuelvo con más información mesa de debate de los partidos políticos representantes sobre lo que está ocurriendo en temas políticos vienen por acá también unos padres de familia de un torneo interesante que ahorita le voy a comentar entre otra información que le vamos a comentar